Bienvenidos amigos, yo soy Marcela Valladolid y gracias por visitarnos en nuestra sección de videorecetas de NorSabor.com, el lugar donde descubrirás cómo transformar tu arroz de bueno a buenísimo. En esta ocasión vamos a preparar un delicioso arroz frito caribeño con el toque muy especial de Nor Caldo con sabor de res. Ven, acompáñame a preparar este platillo oriental con un toque muy caribeño. Vamos a necesitar 2 cucharadas de aceite vegetal, 1 cebolla amarilla pequeña finamente picada, 1 taza de arroz regular o precocido, 2 dientes de ajo finamente picados, 2 cucharaditas de jengibre fresco picado opcional, 2 tazas de agua, 1 cucharada de nor caldo con sabor de res, 8 onzas de jamón cocido en cubitos, 1 taza de chícharos verdes, 2 huevos ligeramente batidos, 2 cebollitas verdes finamente picadas y queso fresco desboronado, 1 cuarto de taza. Primero, en una sartén precalentada a fuego medio alto, colocamos nuestro aceite y vamos a freír primero nuestra cebolla durante 2 minutos para que dore un poco. Lo mezclamos bien, ya que esté doradita nuestra cebolla, vamos a agregar nuestro arroz y lo vamos a freír durante 3 minutos moviendo para que no se nos quede pegado hasta que esté bien doradito nuestro arroz. Bueno, ya que está doradito el arroz, agregamos nuestro ajo y nuestro jengibre y lo mezclamos durante 30 segundos para que ablande un poco el jengibre y el ajo suelte su aroma y su sabor. Después, agregamos agua y norcaldo con sabor de res. Lo mezclamos. Ya empieza a oler, todavía le faltan tantos ingredientes, pero esto ya empieza a oler súper bien. Lo ponemos a hervir a fuego alto, lo tapamos, bajamos el fuego a fuego lento y dejamos cocinar durante 15 minutos. Bueno, ya pasando los 15 minutos, le quitamos la tapa, subimos a fuego medio alto y agregamos el jamón. Un paso muy importante, amigos, hay que mezclar durante 7 minutos, no solamente para incorporar el jamón, sino también para tostar el arroz. Queremos un arroz bien tostadito y doradito. Por 7 minutos lo vamos a mezclar. Bueno, ya que está tostadito nuestro arroz, incorporamos los chícharos. Todos los chícharos lo mezclamos. Y ahora viene lo interesante, amigos. Una técnica muy oriental. Vamos a hacer un pozo en el centro de nuestro arroz. Que funciona para dos cosas, ¿no? No solamente vamos a ahorrarnos usar otra sartén, también lo que vamos a cocinar aquí, que es nuestro huevo. Al cocinar va a absorber todos los sabores que quedan ahí en el vapor de la sartén. Entonces bajamos a fuego medio lento, tapamos. Y lo dejamos cocinar sin molestar durante 2 minutos. Ah, perfecto. Bueno, ya cuajó el huevo, pero le falta un poquito a la parte de encima. Entonces aquí mismo, sin mover el arroz, lo podemos mezclar. Aparte para desbaratarlo. Ahora, muy sencillo, apagamos el fuego, retiramos e incorporamos el huevo al arroz. Y ya tenemos listo nuestro arroz frito caribeño. Ahora lo vamos a servir. Tenemos aquí un plato hondo. Ahora, para un platillo más mexicano, podemos sustituir el jamón por chorizo. Es un ingrediente muy mexicano. Y como guarnición, usar cilantro fresco picado. En esta ocasión, como guarnición, vamos a usar nuestra cebollita verde picada. Y nuestro queso fresco desmoronado. Y listo. Así quedó nuestro platillo. ¿Qué tal? Se ve delicioso, ¿verdad? Bueno, atrévete a resaltar el sabor de todas tus comidas con la gran variedad de productos NOR. Para más deliciosas ideas y formas de transformar tu arroz de bueno a buenísimo, visítenos en nuestra sección de recetas. También podrás compartir con nosotros y con otros usuarios cómo transformas el sabor de tus comidas a través de la sección Secretos NOR. Hasta la próxima, amigos. Bye, bye.